El alcalde Yoni Fernández el día de hoy coronó a la reina del adulto mayora, donde la verdad que saludó a todos por este día. El alcalde ha dicho que va a cumplir con su compromiso de traer alimento toda la semana a los adultos mayores. También Yoni Fernández ha pedido devolver a nuestros adultos mayores todo lo que hicieron por nosotros cuando eran joven. También vamos a ver a la alcalde que llegó hasta el distrito 5 para compartir con la familia. El alcalde se ha comprometido a construir un parque industrial en este sector. También se ha comprometido a entregar proyectos para construir un mercado de abasto. Vamos a escuchar pasajes del alcalde Yoni Fernández, quien viene trabajando a favor de todos los cruceños. La reina con intenso amor y respeto a la reina de este año, venida a ella. Ojalá puedan capturarla en imágenes para que todo el mundo la conozca a través de las redes sociales. Aplauso, musicita de la reina. Escuchemos por favor a nuestro alcalde. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenos días, muy buenos días. Diez mil aplausos, un millón de aplausos para nuestra querida reina Yvonne Coutiniano. Muchas felicidades, nuestra reina de este año 2022. Agradecer a toda la congregación de nuestro querido asilo, de nuestra iglesia católica, que siempre en todos los puntos de la ciudad están ellas presentes, con su amor, con su trabajo, con su solidaridad, acompañando las diferentes tareas que hacemos las autoridades. Por eso, muchas gracias a todas las madrecitas de acá. Muchas gracias a todos los que ayudan, las que cocinan, las que hacen posible que este espacio tan lindo para que estén nuestros amigos de la tercera edad, pues, siga adelante. Por eso, quiero en esta oportunidad saludarlos con mucho cariño. Y denle un aplauso a todas ellas que día a día se sacrifican para que coman, para que tengan salud, para que tengan un cariño, amor, que necesitan. Agradecer también la presencia de la representante de la gobernación, del área social, de la señora Consuelo también, que nos ayuda y que siempre ayuda y es solidaria. a todo el equipo que hoy está aquí trabajando por el bienestar de este asilo y de mucho espacio donde se necesita el apoyo. Démosle un aplauso allá en el cielo a Pipo Galarza, que fue uno de los que siempre estuvo al lado de todo este grupo de amigos, de amigas, de personas que silenciosamente vienen y dejan su aporte, su cariño, para que este espacio tan importante siga adelante. Gracias, Pipo, por crear hace más de 30 años esta coronación de la reina. Gracias, Sebastián. Démosle un aplauso a su hijo, que también hoy ha organizado esto junto con todo el equipo de las madrecitas, su hermana, su familia, que siempre sigue el legado del querido Pipo, que tanto lo hemos querido y lo vamos a seguir recordando con mucho cariño. Hoy hemos venido aquí con la concejal Garzón, con Fran y con todo el equipo de jóvenes voluntarios a decirles que estamos aquí presentes, no sólo por este momento tan especial, sino de que vamos a asumir el compromiso de lo que queramos. Quedamos en que cada semana nosotros vamos a traer los alimentos, vamos a traer alimentos para todos los que están aquí presentes. Cada 15 días están acá los responsables de salud, van a estar aquí con los médicos también para que los atiendan a todas las personas y van a venir a darle toda la atención que se merecen ustedes como corresponde. ¿Qué quieren ustedes? Amor, cariño, salud, alimentación, démosle eso que se merecen. Todos nosotros tenemos un compromiso como hijos, como nietos, no olvidarnos de aquellos, de aquellas mamás, de aquellos papás que hoy ya son abuelitos y que muchos de ellos lo único que nos piden, respeto, cariño, amor. A ellos nunca les dio vergüenza darnos de comer en la boca, nunca les dio vergüenza llevarnos a un parque, nunca les dio vergüenza de llevarnos a una iglesia, de llevarnos a un lugar donde nosotros queríamos estar. Démosle, devolvámosle eso que nos dieron ellos cuando éramos niños, cuando todavía estábamos aprendiendo a caminar, cuando hoy vemos de que muchos miles de personas de la tercera edad necesitan nuestro apoyo. Nosotros vamos a seguir en el proyecto. El proyecto ahora es el terreno que me pidieron para ver de construir otro asilo de ancianos, otro asilo de ancianos tenemos que tener en Santa Cruz, porque ya esto quedó chiquitito, ya no da el espacio. Y vamos a trabajar con el proyecto porque eso es lo que se merecen muchos, cientos y cientos de personas de la tercera edad que muchos están tirados a su suerte, están en las calles, están ahí buscando quién los cobije, quién le dé un plato de comida. Quiero decirles que ese es el compromiso que ahora vamos a llevar adelante y vamos a hacer realidad este proyecto tan soñado, por toda la congregación que existe acá. Por eso, hoy démosle un aplauso. La alegría es porque tenemos también nuestra reina 2022. Que también nos han ayudado a las que... Queridos amigos, nos encontramos en el distrito 5 en el parque autonómico Palomberdes, donde el alcalde Johnny Fernández ha llegado para compartir un domingo en familia con los vecinos de esta zona, con un delicioso majadito, porque se le ha denominado un festival del majadito. Ya se vacunaron ustedes, levanten la mano a los que se vacunaron. Entonces, vamos a escuchar al alcalde. La mamá también, ya, los papás también. Bueno, biencésimo, así ya no va a haber COVID, no va a haber nada de esos males que nos hacen llorar y sufrir. Bueno, vamos a empezar la entrega de este festival. Empezamos el festival del majadito, la previa de septiembre, en todos los distritos de Santa Cruz. Juego deportivo, festival de comida. Va a haber también eventos por cada uno de los distritos, pero también de los barrios. Pueden venir a hacer aquí su venta de producto. Los vecinos que hagan torta, masita, billutería, peinado, zumba, todos pueden participar. Hoy ya es la previa, la próxima semana empieza septiembre. Con mucha alegría vamos a recibir nuestra fiesta, nuestra querida Santa Cruz. ¡Es de nuevo aniversario! Tenemos trabajo inglés. Y mañana estamos anunciando todas las obras. En la noche ustedes van a poder vernos por televisión, por radio, van a escuchar, por las redes, todas las obras que tenemos para entregar. Y también, escuchen bien vecinos, a ustedes les interesa esto. Las tablets computadoras se empiezan a entregar en septiembre, para secundaria. Otra promesa electoral que vamos a cumplir. Segundo, me pidieron los padres de familia que pongamos en el presupuesto útiles escolares gratuitos para más de 220.000 niños de primaria. Van a tener. Atención, papás. La junta escolar que creo que está por acá. Nos pidieron que en el presupuesto pongamos alimentación complementaria para los alumnos de secundaria a partir del próximo año. Ya no solo primaria. Vamos a seguir ayudando a todos nuestros sectores. Quiero decirles que esta semana el alcalde está yendo también al inicio del puente vehicular en la zona del Plan 3000. Acá en esta zona norte el alcalde va a venir con la banda. Lo va a invitar a ustedes. Vamos a mostrar dónde es el terreno. Vamos a mostrar el perfil ya de proyecto de... ¿Qué fue lo que le prometí en campaña? Parque industrial. Otro parque industrial vamos a hacer para que haya trabajo para nuestra gente también acá. Y en esta zona norte. Así que, buenas noticias para Santa Cruz. Tenemos tres hospitales que ya terminamos. Los vamos a entregar. Tenemos centros educativos. Cuatro más que hemos terminado. Y así, pavimento. Tenemos el inicio de la obra del octavo anillo. Veinte millones de dólares. Todo lo que es el canal de drenaje de esa zona que estaba realmente abandonada. Tenemos también entrega de... El proyecto, escúchenme bien. Hay un mercado abasto mayorista allá en la zona sur. Ustedes le queda lejos. Es lejísimo. Le comento que acá en esta zona norte va a haber un mercado abasto ya. El segundo de Santa Cruz. Vamos a generar empleo. Vamos a dar trabajo. Nuestros productores van a poder llegar y entregar su producto en esta zona. Y vamos a dar obviamente una dinámica económica favorable para Santa Cruz. Quiero manifestarle también que se vienen horas los cinco tomógrafos. Cinco. Porque lo que hay es un cacharro. No sirven para nada. Hace más de 10, 12 años que estaban ahí. Estos son tecnologías de puntos. De puntas. Cinco. Uno para cada hospital de segundo nivel. Para que salvemos vida. Hagamos diagnóstico. Y eso es con platita de la alcaldía también. Bueno, hay muchos más anuncios. No quiero perjudicarlo. Hoy hemos venido aquí a disfrutar del majadito. Démosle un aplauso a nuestras cocineras. A todos los que han hecho posible. Quiero decir que es... ¿A qué hora empezaron a cocinar? A las 6 de la mañana. ¿Y por qué tan temprano? Porque hemos cocinado para 300 personas. Para 300 personas. A ver, ¿cuántos hay aquí? Levanten la mano. Bueno, empezamos a entregar. Vamos a hacer una filita aquí. Muy bien. Una fila. Somos cinco payasitos. De esta manera el alcalde va a ser la entrega. Más de rifa también. Aquí va a comprar el alcalde el número también. Este delicioso plato. Vamos a entregar la comidita para la papá, los niños. Por favor, vamos a probar el majadito. Señora, a ver, la banda, la banda, ¿dónde está? ¡Quién, tú eres! ¡Quién, tú eres! ¡Quién, tú eres!